Hola Belén, es un nuevo video, aquí es donde te vamos a ir, vamos a enseñar como hacer una nueva, una bolita de oreja. Si, me cansan, necesitan este, este, necesitan, pueden poner mi nombre, tres animales, tenemos un huevo de oveja, y con, me compran, te he escrito ok, copianme, para tener la gorilis oveja. Ahí está, lo copian aquí, lo voy a dejar un poquito de segundo, hasta que lo copian, ya. Ponemos un huevo de oveja, lo ponemos en un huevo de oveja, y vidia. Pero déjame guardarlo, mira, para tener un bebé oveja, te no vas, como, está así, mira. Pero va a sonar normal el bebé oveja, va a sonar normal. Y luego le ponemos en nombre, nombre, ahí está. Ahí está, pero no funciona con los pollos. Men, 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 men. Y luego le ponemos en nombre, ahí está, y luego le ponemos en nombre, ahí está, y luego le ponemos en nombre, ahí está. A ver, ahora sí, es cuatro, a ver, y ya está, y luego le ponemos en nombre, ahí está, y luego le ponemos en nombre. Dar es mi copy, ahí está, y luego le ponemos en nombre un取 27 ansions, antes de условio. A ver, esto es muy interesante, ¿sabes? Hasta aquí vino, canal,el. ¡Gracias!